Hola, soy Willy Chepato. Mi último espectáculo no ha funcionado como yo pensaba. He notado que me estaba repitiendo. Hice un espectáculo que era, doctor, doctor, me duele mucho un brazo. Dice, pues tienes otro. Doctor, doctor, me duele el intestino. Pues está equivocado, doctor, porque yo soy el osteópatos. Ahí me di cuenta de que ya había hecho casi todos los chistes con patos. Había hecho pato, pato, el relámpato, el pato por cuatro, el pato con patilla. Incluso en una desesperada saqué una línea de zapatos. Pero tampoco funcionaron, porque la gente era más de verlos que de comprarlos. Necesitaba un cambio en mi vida. Así que decidí operarme, para evolucionar, como los famosos. ¿Qué hago? ¿Me pongo un implante de pelo? ¿Me puedo poner piernas largas? O no, mejor, piernas para atrás. Así no me tengo que girar. Ojo, me hago pez. No, que la comida huele muy mal. Necesito algo más grande, algo más vaca. Pero más clamuroso, algo más tigre. Pero no tan malo. No sé. Por Dios, doctor, que salga bien, ¿eh? ¿Cómo he quedado? Doctor, ¿cómo he quedado? Tráigame un espejo, por favor. Mírame, lo he conseguido. Soy el primer pato cebra. Esto sí que es novedoso. Corro como una cebra. Miro como una cebra. Madre mía, tengo orejas. Y pico negro. Tengo cuatro piernas. Estabilidad girando. Uy, qué vértigo. Hay mucha altura al suelo. Yo no estoy acostumbrado a tanta altura, hombre. Qué precisión ha tenido el doctor con las rayas. Está súper bien hecha. De pato a casi tigre. Esto sí que es evolucionar. Hola, Emily. Soy yo, Willis. Tu Willis. Quita, animal grande, acosador. Sal de aquí. Claro, yo soy cebra, pero todo en mente de pato. Hay cosas que no las puedo hacer. Uy, madre mía. Hago pie. No puedo nadar. Pero da igual, porque hago pie. Se me ha ocurrido una cosa. Doctor, he tenido una idea para triunfar en internet. ¿No me podría usted dejar puestas mis alitas de pato? ¿No las ha tirado, no? Ahora sí. Ahí está. Ah, Willis ha vuelto. Mixta cebra, mixta pegaso. Es cebraso. Sabia mixta.